Si no supieras mi amor, cuánto te extraño Es muy tarde he comprendido que fue mi error Mas no quiero perderte hoy, ya sé que te amo Tú sabes cuánto he llorado por ti, desde el día que te perdí Te juro me siento mal, yo no quise estimarte así No sé cómo fui capaz de herir tu corazón Sé que tú un tonto al engañarte, perdóname Te prometo que jamás volveré a fallarte Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación Nuestra reconciliación